chicos, muy buenos días, como siempre, una actitud positiva en nuestro, en nuestro trabajo diario, y también desearles que todos se encuentren muy bien de salud, conjuntamente con sus familiares, y voy a ver si estamos atentos, lo que siempre hemos dicho, por favor, Nicolás, ¿Quién es el mejor? Yo, profesor. Eso, ¿no es cierto? Yo soy el mejor, no importa los que estén a mi lado, pero yo voy a demostrar que soy mejor. Muy bien, chicos, dicho eso, espero que siempre, siempre nos llevemos eso en nuestra mente, que yo soy el mejor, y no me importa quién esté junto a mí, pero sin hacer daño. Así es que, chicos, por favor, siempre ser positivos en la vida. Eso es nada más, he querido indicarles en esta clase. Luego, en esta y en todas las clases, como venimos trabajando, muchachos. Luego de eso, nosotros, el día de ayer, estábamos trabajando en lo que es la suma y el producto de raíces. Chicos, por favor, pongan la fecha, y todos pongan la fecha, por favor, del día de hoy. Victoria, ponga la fecha en su cuadernito. Por favor, les pido a todos que trabajen en ese sentido, la fecha. Victoria, ¿tú eres zurda? ¿Zurda? 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 ¿O eres derecha? Victoria. ¿Qué eres, zurda? ¿Cómo estás? Ya, porque no te veo que escribes, por eso te pregunto. Copiarán todos los muchachos. Listo. Entonces, ponemos la fecha, luego ponemos página 201, refuerzo, página 201, refuerzo, ejercicio 3, literal D. Verán que todo eso debe ir resaltado, chicos. Listo. Dicho eso, recuerden ustedes, aquel igual la suma de raíces, aquel igual el producto de raíces. No se olvide de esta parte. Entonces, nosotros tenemos el literal D es igual, literal D, perdón, la suma es igual a cuánto? Menos uno, y la multiplicación es igual a cuánto? Menos setenta y dos. Miren. ¿Creen que estos ejercicios ya hemos finalizado con ustedes? Ya hemos hecho, chicos. Entonces, aquí, recordamos, Dilan, ¿a qué es igual la suma de raíces? Dígame la fórmula. X2. A ver. X1 más X2. Ya. X1 más X2 es igual a la suma. Matías Paredes, el producto, ¿a qué es igual? A X1 por X2. Ya. Producto. X1 por X2 es igual al producto. Muy bien, chicos. Recuerden que aquí tenemos ecuación uno, ecuación dos. Listo. Entonces, hacemos lo siguiente. X1 más X2 es igual a cuánto? La suma cuánto me dice? Menos uno. Y el producto es igual a menos setenta y dos. Cuando ya llegamos a esto, la ecuación uno y ecuación dos, vamos a trabajar, como les había mencionado, en la ecuación número uno. En la ecuación uno, ¿para qué? Para poder despejar una de las variables, puede ser X1 o X2. Ya hemos despejado la X1. Vamos a despejar X2. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Siempre hemos estado despejando X1. Pues ahora vamos a despejar la X2. ¿En qué ecuación? En la ecuación número uno. En la ecuación número uno quedaría X2 es igual a menos X1 menos uno. Ya tengo aquí qué ecuación sería esta, la ecuación número tres. Verán que aquí estamos haciendo directo, chicos. No vamos a hacer paso a paso, porque esto ya sabe usted esto, despejar una variable. Bien, cuando ya tengo despejado y tengo la ecuación número tres, ¿qué voy a hacer? Reemplazar la ecuación tres en la ecuación número dos. No se olviden, reemplazamos la ecuación tres en la ecuación número dos. Entonces, primero copiamos X1, X1 por, ¿cuánto vale X2? Menos X1, menos uno. Menos X1, menos uno. Es igual a cuánto? Es igual a menos 72. Bien. Estamos haciendo por sustitución, ¿no es cierto? Aplicando el método de sustitución. Todo eso ya habíamos visto en resolución de ecuaciones en capítulos anteriores. Listo. También he indicado, para no confundirme, voy a quitarle lo que es el subíndice uno. Voy a quitarle esa parte. Entonces, ¿qué me quedaría? Más por menos, menos. Aplicando la propiedad distributiva, menos X cuadrada. Menos X es igual a menos 72. ¿La variable puede ser negativa, chicos? ¿No escucho? No. No puede ser negativa la variable. Para hacerle positiva, ¿qué debo hacer? Multiplicar por menos uno. Eso, multiplicamos por menos uno. Muy bien. Multiplico por menos uno. Listo. Entonces, me quedaría, menos por menos me da más X cuadrado. Menos por menos me da más X. Menos por menos, 72. Como usted sabe que debo siempre, no se olvide, siempre debo hacerle una ecuación, igualarle a cero. Igualo a cero la ecuación. ¿Cómo me quedaría aquí? X cuadrado menos X, perdón, más X, menos 72 es igual a cero. Ahí estoy ya obteniendo la ecuación de segundo grado. En este caso es un trinomio y vemos por lo general. Recuerden, si no puedo factorizar, aplico la fórmula general. No se olviden, si no me acuerdo o no sé cómo factorizar, no se olviden, chicos, la fórmula general. En este caso nos resulta sencillo porque es un caso trinomio de la forma X cuadrado más BX más C. Y esto hemos estado trabajando constantemente, chicos. Depende de ustedes si estamos o no reforzando lo que es la factorización. X más, obtengo la raíz cuadrada, X menos, es igual a cero. Dos números que multiplicados me den 72 y restados me den 1. ¿Qué números serían? 9 y 8. ¿Perdón? 9 y 8. 9 y 8. 8. 9 y 8. 9 por 8, 72. Más por menos, menos. 9 menos 1, 9 menos 8, 1. Y recuerden, para poner el valor de la X, siempre igual a cero cada factor que tengo aquí entre paréntesis. Igual a cero. Entonces, la primera raíz que ha sido X igual a menos 9. Y X igual a qué? A 8. Igual a cero. No se olviden. ¿En qué consiste esto? X más 9 es igual a cero. X igual a menos 9. No se vayan a olvidar esa parte, chicos. ¿Cómo estamos nosotros obteniendo los valores? ¿Estamos de acuerdo, Hugo? ¿Hugo? Sí, le dicen. Ya. Sí. ¿Alguna inquietud? Esto, con esto finalizamos lo que es suma y producto de raíces. Vamos, por favor, al ejercicio número 4. Copien, copien, por favor, ejercicio número 4, en el cual nos dice, resuelve los siguientes problemas. Eso nos dice en el ejercicio número 4. 4. Vamos a hacer el literal B. ¿Sí tenemos todos el libro, chicos? A ver, Anthony, el libro. Anthony Hidalgo. Ya. Copiamos el literal B. Copien, por favor, en el cuadernito literal B. Rapidito. ¿Qué nos dice? Una región rectangular tiene un perímetro de 500 centímetros. Una región, copiarás, Hugo, por favor. Una región rectangular tiene un perímetro de 500 centímetros. Punto seguido. Expresa el área de la región en función de la longitud de uno de sus lados. Expresa el área de la región en función de la longitud de uno de sus lados. Miren, aquí, como siempre se les ha indicado, cuando nos da un tipo de eso, un problema de este tipo, lo primero que debemos hacer, acuérdense, un gráfico y acordarnos de las fórmulas. ¿Qué nos dice que es la región, chicos? ¿Qué región tenemos? Rectangular. ¿Perdón? Rectangular. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer el gráfico de un rectángulo. Porque eso nos dice al inicio. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nuestra región, que es un rectángulo. Recuerden que un rectángulo, ¿qué posee? Posee una base y posee, ¿qué? Una altura. ¿Sí o no? O a su vez, largo y ancho. ¿Sí estamos de acuerdo? No se vayan a olvidar. No se olviden esa parte, por favor. Entonces, aquí, ¿qué sería? Base. O largo, como quieran llamarlo. Y esto sería el ancho. O la altura. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué otro dato tenemos? Que el perímetro es igual a cuánto. ¿Cuánto vale el perímetro? 500. 500 centímetros. Miren. Esos datos tengo. ¿Y qué es lo que me dice? Encontrar el área en razón de cualquier variable. Entonces, área me dice que encuentre en razón de una de las variables. Primero, usted va a decirle, ¿y ahí qué hago? La verdad, ¿qué hago? Debo interpretar el ejercicio. ¿Qué es lo que me dicen? Primero el perímetro. El perímetro, usted sabe que es igual a qué. El lado más, lado más, lado más, lado más, lado más. Eso. Entonces, lo que yo puedo poner, dos bases más dos alturas, ¿sí o no? O dos anchos. Miren, base, altura, base, altura. Entonces, por eso, como tengo dos bases, dos bases, como tengo dos alturas o dos anchos, listo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? Verán que para sumar o para obtener el perímetro de una figura, simplemente sumamos los lados. No se olviden, para obtener el perímetro. Luego de esto, ¿cuánto vale el perímetro? ¿Cuánto me dio? 500. 500 centímetros es igual a qué. Aquí puedes traer factor común. ¿Cuál es el factor común de aquí, de esto? Dos. Dos. Muy bien. ¿Y qué me quedaría? Base más altura. O base, en este caso, base más el ancho. Muy bien. ¿Qué me quedaría? 250 centímetros. Verán, y esto está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividir. A dividir. Por eso, 250 es igual a qué? Base más altura. Ya está, chicos. Hasta ahí alguna pregunta. ¿Alguna inquietud? No, por favor. Ya. Entonces, como nos dice que podemos encontrar el área en relación a una de las variables, usted elija aquí, ¿qué variable le va a dejar? Puede ser la base o puede ser la altura. ¿Con qué variable usted quiere trabajar? A ver, Vladimir, ¿con qué variable trabajamos? La A. Con la A. La altura. No hay problema. O puede usted trabajar con la base. No tengo inconveniente. Entonces, como me dice que va a trabajar con la altura, voy a despejar la altura. Ahora, ¿y qué me quedaría? A es igual a 250 centímetros menos la base. Ya tengo despejado la A. Bien. ¿No es cierto? O lo mismo podría ser con la B. B es igual a 250 menos la altura. Bien. Por favor, Mateo Rivera, ¿cuál es la fórmula del área de un rectángulo? Verán que eso da en la escuelita. ¿Cuál es la fórmula del área de un rectángulo? A ver. Base por altura. Ya. Muy bien. Entonces, ahora verán, área es igual, base por altura. Muy bien. O, ya, por la A que estamos trabajando. Listo. ¿Qué voy a hacer en este instante? Área es igual, la B que no conozco. Pero, ¿aquí tengo qué? La A. ¿Cuánto vale la A? 250 centímetros menos B. ¿Y qué me quedaría? Área es igual, 250 centímetros de B, menos B al cuadrado. Listo. Ya está la respuesta en relación a una de las variables. Esa era la pregunta, ¿no es cierto? Dylan, ¿era la pregunta esa? ¿Sí? Ya. Entonces, cuando nos dice esto, como no tenemos más valores, simplemente me dice que escriba el área en relación a una de las medidas de los lados del rectángulo. Por eso, en este caso, estoy haciendo esta parte. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Tienen exactamente, bueno, cinco minutos y van a ver que lo hacemos en menos tiempo. Van a hacer el literal C. A ver, copian el literal C. Me parece que no todos tienen el libro, así es que voy a dictar. El lado de un rectángulo, el lado de un rectángulo. Copian, por favor, chicos. Mateo Encalada, copia el ejercicio. El lado de un rectángulo mide el doble que el otro lado. Bueno, el lado de un rectángulo mide el doble que el otro lado. Punto seguido. Si al mayor se lo aumenta en cuatro unidades. Si al mayor se lo aumenta en cuatro unidades. Y al menor se lo disminuye en dos unidades. Coma. El rectángulo obtenido tiene seis metros cuadrados de área más que la mitad del primer rectángulo. Juego de palabras. Punto seguido. ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Qué debemos hacer primero? Matías Zambrano. ¿Qué debemos hacer primero? ¿Qué les dije? Cuando nos da un problema de este tipo. ¿Qué hacemos primero? Vean, chicos, discúlpenme. No es cuestión de reírse. A ver si me ayudas, por favor. En este caso, señorita Andino. ¿Qué hacemos primero cuando nos da un problema? Solo teoría. ¿Qué debemos hacer primero? Dos. Nicolás. A ver, perdón, Renata. Analizar las variables. Analizar las variables. ¿Qué más? Analizar el gráfico. Hacer un gráfico, chicos. No se olviden. Miren, se olvidan. Recién hicimos esta parte. ¿Qué es lo que les dije? Primero, hagan el gráfico. Y lo que dijo Renata. Luego, analizamos las variables. Leer el problema. A ver, por favor, Matías Zambrano. Irá copiando todo lo que vamos indicando, lo que vamos diciendo. Y me disculpa lo que les dije. Es por usted que les dije. Solo nos pasamos riendo y no trabajamos. Bien. Entonces, ya tenemos los dos aspectos. Primero, el gráfico. Segundo, análisis de las variables. ¿Ya? Luego, lean bien el problema. Muy bien. Tienen tres minutos. Rapidito. Dos minutos. Chicos, van a atenderme. Van a leer. Primero el gráfico. ¿Qué nos dice? La longitud de un lado es el doble del otro. ¿Conoces la longitud de un lado? No. ¿Qué ponemos? Dos x. Ya. Pero en el otro, ¿qué ponemos? Aquí x. Y aquí, como dice el doble, dos x. Listo. La primera parte. Segundo, ¿qué dice? Al un lado le suman cuatro. Y al otro le restan dos. ¿A cuál le suman cuatro? Al lado más grande. Dos x más cuatro. Ya. Dos x más cuatro. Y al lado pequeño. X menos dos. Ya. ¿Dónde te confundiste? Ya vamos a ver dónde te confundiste. Esto dice que es igual. ¿No es cierto? La multiplicación de esto es igual a qué? A la mitad. A la mitad. Más seis metros. Del área del otro rectángulo. Entonces. ¿Cómo me dice? Dos x cuadrado. Porque es área. Sobre dos. Más seis. Porque está sumando los seis metros. ¿Sí o no? Como me dice que es la mitad. Simplifico. ¿Y cuánto me queda? X al cuadrado más seis. Entonces aquí, ¿qué me quedaría? Dos x. Más cuatro. Que multiplica. X menos dos. Es igual a x cuadrado más seis. Listo. Ya está la ecuación. Resuelvan. Y ya tienen la respuesta. Dije dos minutos. Y están los dos minutos, chicos. ¿Dónde te quedaste? ¿Dónde te quedaste aquí? Esta parte. Ahí te quedaste. ¿No es cierto? Verán, chicos. Ya está planteado todo. Y aquí está lo que deben hacer. A ver. Tienen un minuto para obtener el resultado. Verán que un área nunca puede ser negativa. Un área siempre va a ser positiva. ¿Quién obtuvo la respuesta? Ya está el ejercicio. Solamente deben realizar las operaciones. Muy bien, chicos. Terminen el ejercicio. X es igual a tres puntos setenta y cuatro. Ya. Les doy hasta la respuesta. Ojalá puedan hacer. Muy bien, chicos. Se nos acabó el tiempo. No. No he visto que salió humo blanco. Espero, chicos, que sigan trabajando. Sigan haciendo las actividades. Suban las actividades. Y los que están bloqueadas la plataforma, por favor, hagan en su cuadernito. Tengan hecho ahí. Para que luego suban cuando ya se les active la plataforma. No es nada difícil, muchachos. Gracias, doctor, por su compañía. Gracias, chicos, por su trabajo. Verán que no es nada difícil subir las actividades. Gracias.